Es un programa que realmente llega a la familia, en donde, como todos sabemos, a la gente le encanta participar, competir, y no solamente por ver a los amigos, a los parientes, a los chicos de su propia comunidad educativa, sino simplemente por el hecho de contestar preguntas. Se inscribieron 30 cursos de sexto año, alrededor de 900 chicos. Participaron 30 cursos en donde, a medida que fueron participando, las escuelas se fueron involucrando. Para nosotros la educación es una sola. Tiene una que es de gestión pública y otra que es de gestión privada. Pero nosotros lo miramos desde esa concepción. Siempre que lanzamos programas educativos son para ambas gestiones. Me parece que todos tenemos que pensar las mejores herramientas para poderlas al servicio de la educación de nuestros chicos. El nivel 6 llegó para quedarse. Muchísimas más escuelas quieren participar, así que el año que viene, seguramente, va a haber mucha más participación, va a haber más cantidad de cursos. Lo que estamos buscando es el encuentro entre otros colegios. El nivel 6 pueda ayudar a la currícula dentro de la continuidad pedagógica. Los chicos del San José obtuvieron un premio para todo el curso a Catarata del Iguazú. Fue mucha preparación. El colegio nos brindó también muchas ayudas, acá también. Fue un camino largo. La verdad fue una experiencia muy linda. En este último año pudimos pasar momentos muy lindos con mis compañeros, compartir con otras escuelas. Me dio el mejor recuerdo, la verdad. Que pueda seguir creciendo, no solo en Merlos, sino en todos los municipios. ¡Gracias!